¿Quieres mejorar glúteos y también isquiotibiales? Te voy a enseñar dos ejercicios para que implementes a tu rutina de entrenamiento y te despidas de esos glúteos tristes. Gabrielita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya, bien. Oye, se ha hecho viral, Gabriela. Ese culazo también que tiene. Ya, bien, mira. Debo hacer el arranque. Primero les voy a explicar sobre el peso muerto. Debo hacer el arranque de un punto de apoyo donde está la barra o del piso. ¿De dónde? Puedes hacer el arranque de ambos lados, pero ¿de dónde sería más recomendable? Hacerlo siempre del piso. Porque si tú lo haces de acá, obviamente al sacarlo va a ser súper fácil. Sácalo nada más, sácalo. ¿Bien? ¿Ya? ¿Ven? Súper fácil. Ahora, puede que vayas a otro lado y no tengas este punto de apoyo. ¿Ya? Entonces vas a tener que hacer el arranque desde el piso. Vamos a poner acá en el piso. ¿Bien? Ven más acá. Voy a poner esto acá. ¿Ya? Bien. Ahora, quiero que te pares mirando para allá. ¿Ya? Miren aquí. Primero, vamos a poner la posición de los pies. La separación de los pies. ¿A qué ancho debe estar? Puede estar acá. Acá. Aquí. Más cerrado. Eso es lo que me han estado preguntando. Todo el mundo ahí en los comentarios decía, Frank, quiero saber el peso muerto, peso muerto, peso muerto. Por eso les estoy haciendo la muestra de la técnica de este ejercicio. Separa los pies al ancho del hombro. ¿Ya? Bien. Separación de los pies al ancho del hombro. Flexión de cadera. ¿Ya? Pero antes, el arranque. Vamos a hacer el arranque. Primero, abre los pies un poco más. ¿Ya? Ahora, flexiona. Siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate. Bien. Eso es. Y haces el arranque. Saca. Bien. Ya está. Ya hice el arranque. ¿Ven? Ahora, gira para allá. Gira, gira, gira para allá, para allá, para allá. Deja otra vez la barra. Suelta la barra. Ahora, para que se vea de este plano. Bien. Dale. Flexionas. ¿Ven? Y sube. ¿Ven la espalda? La posición de la espalda. No estoy con la columna flexionada. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es, ya que sé que la separación de los pies está en el ancho del hombro, voy a flexionar la rodilla, ligeramente flexionando la rodilla y de forma sinérgica voy flexionando también la cadera y bajo, mirando hacia, hacia abajo cuando estás abajo. Bien. Dale. Dale. Eso es. Quiero que la barra pegue por aquí, lo más pegado hacia la pierna. ¿Ya? Baja, baja, baja. Eso es. Bien. Lo más pegado hacia la pierna, sin separarte. Mucha gente lleva la barra separado de la pierna. Acá, acá. Mucha gente lo hace aquí. No. Si nosotros tenemos el peso separado del punto medio de la pierna, vamos a tener más la carga en el lumbar y no tanto en los isquios. Ahora, ¿hasta dónde debo flexionar la cadera? Hasta ahí. Ahora, la cabeza en una posición neutra, que quede en un ángulo de 90 grados. Si bajas un poco más, es necesario, porque aquí activamos isquios y glúteos. Ahora subo. Bien. Eso. ¿Quieres que te ayude con tu rutina y tu dieta? Estoy regalando un mes dentro de mi reto de ocho semanas. Así que dale click al link que está arriba y únete a nuestro reto. Cuando bajo, trato de que la posición de la cabeza sea una posición, como les dije, neutra. Si estoy abajo, miro para abajo. Baja la cabeza. Ahí. Si estoy arriba, obviamente, voy a mirar para el frente. Pero nunca para el costado, como ella quiere verse ahí el glúteo. Pues no, como mucha gente está ahí de costado. No. No, no, no. Bien. Dale otra vez. Ahora, en los ejercicios de peso muerto o sentadillas, inhalo arriba y exhalo arriba. O sea, inhalo y aguanto el aire y bajo y subo y boto el aire arriba. ¿Vamos? Eso es. Bien hecho. Tratando de que haya una conexión neuromuscular. Cuando bajo, trato de ir abriendo el glúteo y que se vaya elongando el tejido de los isquios. Dale otra vez. Bien. Ahora sí. Gira para acá. Gira mirando para allá. Baja. Baja la barra. Baja, baja. Hay muchas personas que hacen los agarres mixtos. Un agarre prono y otro supino. ¿Es válido? Bueno, cuando tienes una buena carga y estás acostumbrado a hacer este ejercicio, siempre va a ver un lado que va a jalar más que el otro. Puede que tengas ese problema de simetría del hombro. Preferiré que si vas a hacer eso, haces un agarre acá, otro agarre acá, otro agarre acá. Así. Por cada serie. O en todo caso, te acostumbras a hacer un solo agarre. Si de repente sientes que la barra se le va, ahí entonces estarías usando los straps. Los famosos straps. Bien. Segundo ejercicio para trabajar isquios. Bien. Vamos a trabajar aquí pierna por pierna, de forma unilateral. Agarramos una sola mancuerda nada más. Flexionamos la pierna que está al lado. Ya. Lado contrario de donde está el peso. Y flexionamos ligeramente también aquí en la rodilla. Y bajo. Bien. Eso es. ¿Ven? Por si de repente te cuesta hacer el peso muerto con barra, este es una variante que sí o sí te va a ayudar. Sobre todo las chicas a veces que entrenan o chicos que entrenan en su casa, tienen pesos limitados. Esta variante te va a ayudar de todas maneras. Muy bien. Muy bien. Ya está, Gabrielita. Ya está. Bien, Gabrielita. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Oye, la gente me pregunta en tus redes sociales, ¿cómo te encuentran en Instagram? Me encuentran en Instagram como GabyFitness98. GabyFitness98. ¿Qué voy a dejar? ¿Ya? Chicos de la edición, me ponen ahí en Instagram, ahí en el video, por favor. Bien. A ver, coméntame en qué otro ejercicio también estás sufriendo. Y si quieres ser parte de mi reto de 8 semanas, estoy dando un mes gratis. Dale click al link que está arriba. Te veo dentro del reto. Gabrielita, a darle con fo... Entrenamos con... ¡GabyFitness98. 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 ¡GabyFitness98.